Buenas tardes, bienvenidos una vez más a nuestro estudio bíblico de este mediado de semana. Damos gracias a Dios por todo lo bueno que es con nosotros. Damos la gloria a Dios porque seguimos adelante y seguimos en victoria y seguimos unidos todos juntos en armonía. Sean bienvenidos todos ustedes a este espacio que lo hacemos para la honra y la gloria de Dios. Gracias damos a todos los que nos ven, nos apoyan viéndonos y nos apoyan en oración. Damos la honra y la gloria para Dios. Vamos en esta tarde, voy a empezar con una oración para dar gracias a Dios por todos los motivos de gracias, de cumpleaños, de aniversario y también por las peticiones que están delante de Dios. Damos gracias a Dios por toda su misericordia para con nosotros y que nos sigue cuidando. Damos la honra y la gloria. Padre Santo, te damos gracias una vez más, Señor, porque estamos una vez más ante tu presencia, Señor. Te damos la honra, Señor, la gloria, Señor, porque tú siempre, Señor, estás con nosotros. Hay una que seguir adelante, Señor, en este camino, en esta situación, en este momento difícil. Gracias, Señor, una vez más. Felicen mis hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos están viendo, Señor, por este medio. Gracias, Señor, porque todos te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los anuncios que tenemos siguen suspendidos, los servicios, los estudios bíblicos, las actividades, hasta no obvio. Ya pronto vamos a estar juntos otra vez, pero mientras tanto vamos a seguir obedeciendo a las autoridades para nuestro bienestar, ¿verdad? Damos gracias por todo lo bueno que es con nosotros hasta este momento. Voy a leer la escritura que se encuentra en Marcos 10, capítulo 10, versículos 13 al 16. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego le trajeron niños a Jesús para que los bendijera, pero los seguidores de Jesús los regañaron. Cuando Jesús se dio cuenta de eso, se enojó y le dijo, Dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les digo la verdad, el que no acepta el reino de Dios como un niño, no trabaja jamás en él. Jesús tomó a los niños en sus brazos y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra de Dios, poder por lo de Dios. Estamos gracias. Amén. Como cada mes de abril, nosotros honramos a los niños en este mes. Los damos un día especial para ellos. Siempre estamos, como en estas ocasiones, siempre estamos con celebraciones, con piñatas, con dulces. Y siempre le hacemos un día grato para ellos. Pero si ustedes, no sé si se fijaron en la escritura, cuando se acercaban los niños, las mamás, los papás los traían a ellos para que los tocara, para que... Se los presentaban a Dios para que los bendiciera. Pero los grandes, los discípulos, ¿verdad? Como siempre a veces en las iglesias, no dejan que se acerquen. No, no te acerques, ahí está el pastor o está la persona que está predicando. Y no dejan que los niños se acerquen. Así el Señor vio cuando estaban haciendo con los niños y se enojó, se indignó, dice la palabra. Y le dijo, dejen que los niños vengan a mí, que se acerquen. Y cuando se acercaban, él los abrazaba, los bendecía, le ponía las manos, bendiciéndolos. Pero aparte de eso, si nosotros vemos que no lo hacemos, el Señor Jesús lo hizo. Le dio el tiempo y le dio afecto, le dio amor. Pero, ¿cuántos de nosotros cuando se acercan a los niños, les damos eso, les damos atención o les damos afecto? Muchas veces le decimos, niño, hazte para allá, niña, hazte para allá. Y no les escuchamos. Ellos quieren hablar con nosotros, pero no les escuchamos. Los niños se acercaban a él porque les encantaba, les gustaba oír todas las parábolas, las proezas, los milagros que Dios hacía. Y ellos lo oían, oían sus enseñanzas con confianza, con fe y con sencillez. Nosotros debemos ser así como los niños, porque cuando nosotros no tenemos esa confianza, esa sencillez, esa fe, no, no ocurre nada. Pero los niños, por eso el Señor decía, dejen que los niños vengan a mí. En este tiempo, no sé si tú compartes con tus niños, en este tiempo de caos, de pandemia, cuando tus hijos se acercan a ti, tus hijas, te pones a platicar con ellos, compartes con ellos, cuáles son sus gustos, cuáles son las cosas que a ellos les desagradan. Inclusive cuando ellos están dormidos, se duermen, te has acercado y les ponen las manos, como Jesús les ponía las manos y los bendecía. O cuando te has acercado, cuando están contentos, o cuando no están contentos, están tristes. En este momento, yo creo, en este tiempo que la situación nos permite, debemos de estar en comunión con ellos. Porque la niñez pasa rápido. Hay que insultarlos, ahorita que son niños, que son jovencitos, porque cuando crezcan, ellos ya no comparten con nosotros, no conviven igual que nosotros. Hay que ser amigos de ellos, amigas de ellos, las madres, los padres, para que ellos puedan sentir la confianza, cuando ellos se sienten mal, cuando ellos se sienten contentos, poder compartir con ustedes. En esta mañana estamos honrando a todos los niños. A los que a veces nosotros nos portamos como niños, que no nos portamos tan adultos. Debemos de hablar con Dios, el Señor dice en su palabra que el que no fuera como niños, no puede entrar al reino de Dios, al cielo. Quizá nosotros, a veces cuando nosotros estamos en problemas, no nos portamos como niños, no tenemos esa madurez. Pero la palabra dice que el que no, que el que no fuera como niño, no puede entrar al cielo. Damos gracias a Dios por este día. Que nosotros, aunque no lo podemos celebrar, como siempre lo celebramos cada año, pensamos que el año que viene vamos a celebrar a doble. Pero, amigo, 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 hermano, hermana, que me escuches, si tú no compartes con tus hijos, con tus hijas, este es el tiempo, el tiempo que Dios nos ha dado. Quizás por esa razón, el Señor ha puesto estas cosas. No sabemos, pero Dios usa todo, muchas veces creemos que todo lo malo no tiene un beneficio, pero a veces todo esto malo tiene un beneficio. Porque mantiene la familia unida, los hijos, los hijos, las hijas unidos. Y ese es el tiempo de que toda la familia esté compartiendo unos con otros. Porque quizás a lo mejor más adelante no va a haber un tiempo para hacer esto. En esta tarde, hermano, hermano, amigo, amiga, que me escuches, celebra en este tiempo, celebra con tus hijos. Acuérdate que ahorita están tomando las clases por medio del internet. Acércate a ellos, anímalos. Diles que todo va a estar bien, que todo esto que está pasando es pasajero. Pero yo te digo, hermano, una vez más, que Dios está con nosotros, que Dios vive en nosotros. Quiero despedirme con una oración. Pero antes que despedirme con una oración, yo le digo que se digan cuidando. Que sigamos unidos en oración, todos los días. Y oremos a Dios para que todo esto pase. Así que, hermano y hermana que me escuches, amigo o amiga que me escuches. En este día, dile a tu hijo o tu hija que lo amas. Que no hay nada, no hay un niño o una niña más bella que ellos. Motívalos a seguir adelante. Porque así como nosotros vemos niños, ellos van a ser un día adultos. Y ayúdales a salir adelante. Motívalos, ámales. Gracias a Dios. Porque nosotros adoramos a un Dios que quiere a los niños. Que los acerca, que los bendice, que los motiva. Me voy a pedir con una oración. No está tarde. Padre Santo, te doy gracias una vez más. Porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Señor, pero sobre todo, tú eres bueno con nuestros niños. Señor, que tú nos lo das desde que nacen. Desde aún antes que nacer, muchos padres, madres, los aman. Les hablan. Les dan amor, Señor. Señor, si en esta mañana, en esta tarde, perdón. Algún padre o madre no se ha acercado a sus hijos. Este es el tiempo para que empieces a hacerlo. Recuerda que la niñez pasa pronto. La adolescencia pasa pronto. Y es el tiempo que muchos se van a estudiar a otra parte. Pero mientras tú los tengas en tus casas, dales el amor. Porque ellos siguen siendo tus niños, tus niñas. Ante ti. Y ante los ojos de Dios. Que la bendición del Padre, la del Hijo, y la del Espíritu Santo, se quede con todos ustedes. Amén y Amén.